Cosas innecesarias pero que me simplifican la vida en el área del pantry. Comencemos con este dispensador de arroz, ¿lo necesito? No, pero lo había visto por todos lados, tanto que me animo a comprarlo, tiene bastante capacidad para el arroz y solo tenemos que presionar el botoncito para que salga. Este otro es para los frijoles, bueno, al menos en mi país le decimos frijoles, cuéntame como le dicen en el tuyo, y lo mismo amiga, funciona casi igual lo que tiene varias divisiones. Al igual que este pequeñito en el cual puse los frijoles que usamos menos, por eso compramos poquito, y en el otro los que sí usamos bastante, por eso es más cantidad. Me encanta que se puede girar. Por otro lado, estos recipientes de cristal que estuve usando para guardar algunas cositas que tenía por ahí regadas, y volvemos a lo mismo, no lo necesito, es más fácil dejarlo en su recipiente original, pero soy mujer y pues la mayoría de las mujeres queremos ver todo bonito, clasificado, y muchas de ustedes me dicen que las voy a arruinar, pero yo también compro miles de cosas que no necesito, pero que veo y quiero, pues ¿qué le vamos a hacer? Acá nos arruinamos todas, y bueno, este es el resultado final.